¡Gracias! Que hacer los viernes en punto de las 6 de la tarde Yo los espero para mostrarles los mejores 5 videos Que han venido en el rock Y bueno, inicia un nuevo año 2011 Esperemos de parte de todo el equipo de Live Music Y de parte de todo el equipo de Canal 6 de Camac La mejor de las suertes y sobre todo Que todos los propósitos que ustedes tengan Se cumplan al máximo Les doy los números telefónicos A los cuales ustedes pueden marcar Y hacer sus peticiones, sus Live recomienda También como ya es de una costumbre El desempolvado de la semana Que esta semana no lo vamos a tener Porque tenemos mucha información que compartir con todos ustedes Pero las 5 posiciones lógicamente tienen que estar Y hagan sus votaciones Les doy los números telefónicos Es 1313-3773 Aquí en Tecamac Es el 1722-7371 Y el 1722-7539 Son los números a los cuales tú te puedes comunicar con nosotros Y lógicamente interactuar con toda la banda de Canal 6 Y pues ya sabes Tener contacto con nosotros Y con todo el equipo de producción Que por cierto Están aquí con nosotros Vámonos con el Live recomienda de esta semana Joyce Atriani se presenta en el Teatro Metropolitana Es en la calle Independencia En el centro, ahí en Cuauhtémoc Muy cerca de Valderas Está muy cercano este asunto del Metropolitana Bueno, se va a presentar uno de los mejores Sin duda, uno de los mejores guitarristas Que existen en el mundo Joyce Atriani Estará en el Teatro Metropolitana Gracias por la puerta El precio del boleto Bueno, pues está ahí rondando entre los 345-360 pesos Es para todas las edades Esto es muy importante Porque mucha gente Muchos chavos Sobre todo los que les gustan los conciertos de rock Muchas veces no tienen acceso Por la edad Precisamente porque pues hay alcohol Hay otras cosas Incluso el espectáculo No es destinado para jóvenes Sin embargo, pues Joyce Atriani Muestra un poco de su bondad Y deja que todos los chavos Se evangelicen con el buen rock De este señor Las puertas se abren a partir de las 8 de la noche Y bueno, para más información Hay en un sistema muy conocido de boletaje Para que ustedes puedan conseguir sus accesos Bueno, pues ahí tienen la primera recomendación La segunda recomendación Es de la banda que ocupa la quinta posición Del Live Music Es Enjambre Que presenta su disco Daltónico En el teatro En el teatro En el Lunario Más bien en el Lunario del Auditorio Nacional El próximo sábado 29 de Enero Y presentará parte del disco El segundo es Felino Y también lo que es el nuevo disco Que es Daltónico El lugar El Lunario Está ubicado en Paseo de la Reforma En la Ciudad de México Muy cercano Hay muchas formas de llegar Al auditorio Y justamente atrás del auditorio Es donde está el Lunario Del Auditorio Nacional El precio pues es popular Anda rondando entre los 80 y 100 pesos Así que ya saben Si quieren disfrutar De un buen evento Para todas las edades Ahí tienen estas dos recomendaciones Es precisamente con la banda Que estará tocando El próximo 29 de Enero En el Lunario Del Auditorio Nacional Es el que ocupa La quinta posición Del Live Music Del Top Live Del Top Five Del Live Music Ellos son Enjambre Del disco Daltónico Esto se llama Visita Te pido me perdones Por mis desapariciones Que no verte por días No es lo que tú supones No es gusto, no es mi voluntad Creo que te digo Que aunque no, no es lo que yo voy a estar Siempre contigo La semana me partan dos De viernes a domingo Tu visita me repara Cuando no se conecta Entonces vivo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo Es el viernes y su amanecer No quiero que te asustes Al despertar no me vas a ver Te ruego no me busques Vive como si estuviera ahí Ya vendrá domingo No te olvides nunca de quien fui Una semana me partan dos De viernes a domingo Tu visita me repara Cuando no se conecta Entonces vivo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo La semana me partan dos De viernes a domingo De viernes a domingo Tu visita me repara Cuando no se conecta Entonces vivo Entonces vivo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir Todos los días conmigo Gracias por ver el video.